¡Suscríbete al canal! ¿No te molesta agarrar a mi Tabi? Se llama Tabi, no muerde. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. Muy feliz aquí de estar con todos ustedes. A ver, señoritas, ustedes, para todo el público que nos está viendo, ¿de dónde vienen? ¿Qué onda? ¿Qué peces? Hola, vengo representando... No, no es cierto. ¡Ay, Maricina! ¡Ya te olvidaste! No, así, sí, ya saben. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vengo representando... No, no, ya. Mucha broma. No, venimos desde el programa de Poder Joven Radio a invitarlos a todos ustedes a que sean parte de este gran casting que se va a realizar. Este próximo 21 y 22 de agosto. 21 y 22 de agosto. Y así es. Para que lleven sus papeles lo antes posible porque la fecha del cierre de convocatoria es el 14 de agosto. A ver, a ver. ¿Quiere decir que ahorita Poder Joven Radio está buscando a los nuevos conductores? Los que nos van a suplir, así es. Ah, ¿ya se van? ¿Por qué? No... Es triste. Nadie nos quiere... Ya no, ya nos corrieron, ya nos dijeron que ya no. Pues aquí las puertas están abiertas. Por mí no hay problema. A ver, por acá, por acá. ¿Quién es usted, señorita? Ah, bueno, sí, perdón. Acá, sí, ¿dónde? Mi ángulo, por favor. Ah, ok. Oye, sí. Señorita, ¿viene? ¿Corto, corto o largo o largo? ¿Corto, corto? Ah, sí, corto, corto. Largo, largo. Y la cerraza con la gata. Oye, este, no, pues yo soy Sabrina, estoy junto con Claudia todos los sábados y a partir de la una de la tarde en lo que es la 94.9 y los estamos esperando, por supuesto. Yo soy de aquí de Villahermosa, Tabasco y soy la más viejita, tengo 25. Bueno, voy, voy para allá. Y eso, lo bueno que yo no pregunté, dicen que a la mujer no se les pregunta la edad. Ay, no, pero ya que se me nota toda la edad. Yo la disfruto. Oigan, chicas, por ejemplo, si uno que está aquí humildemente también quiere hacer radio, ¿qué tengo que hacer para estar en Poder Joven Radio Boqueona? Con las bases, requisitos. Ah, claro que sí, mira, puedes tener entre 15 y 29 años de edad. Ya la hice, tengo 18. Sí, no, o sea, mientras tú tengas menos de 29 porque ya 30, ya te consideran ruto. Ya no eres joven. ¿Sí? Ya, ya no eres joven. Él dice que también, dice que ya, enmascarados. Ah, de corazón, de corazón, eso lo sabemos. Pero tienes que tener entre 15 y 29 años de edad. Tienes que, si eres menor de edad, llevan una carta responsiva de tus padres, llevas una copia de tu acta de nacimiento, llevas una copia de tu CURP y llevas así los documentos de siempre a tu currículum. Y todo lo llevas ahí al Injudet, entonces ya te dan tu solicitud, la llenas y ya inmediatamente ya estás inscrito. Inscrito. Te esperas al 21 y 22 que dice Claudia. Que es el casting. Que es el casting. Está muy rudo el casting, obviamente ustedes hicieron casting, ¿no? Sí, a ver, 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 a ver si es cierto, porque varios aquí quieren. Bueno, si fuera empieza con una prueba de 30 metros, correr, ay no, no es cierto. Tómala, ay no, y tienen que bailar en la pompero. Tienen que bailar. Ay, sí, todas. Tienen que hacer un desnudo en frente de cama, no, no es cierto. Igualito que el de nosotros. Ay, sí, igualito que nuestro casting. No, no, es muy fácil, bueno, hay tres series de, ¿cómo se llama? De pruebas, que pues son las básicas de radio, ya saben, improvisación, una lectura de un texto y un tema que ellos te preguntan. Chin, ya les dije, ya les di unos buenos tips. Chin, te acuerdas. No, es muy fácil, bueno, son tips para que más o menos vayan viendo, vayan aprendiendo a leer a los que no saben leer y vayan practicando frente al espejo a hablar como loquitos, pero sí sirve realmente, me consta. De hecho, los que no están en los medios y no están locos, no deberían estar ahí. De hecho, sí. Y pues, el casting pasado sí fueron muchas personas, fueron alrededor de cuántas, 54 personas, 60 personas, y quedan 5 personas nada más seleccionadas. De esas 60 quedan 5. Así es, nada más 5. Afortunadamente ustedes están ahí. Mira, aparte de escuchar sus voces tan bonitas, deberían venir más seguido, ves que yo no engalano la pantalla, pero ustedes sí. Pues si nos invitas, ¿cómo? Es más, vamos a hacer un ejercicio, ahorita ya están aquí, pero les parecería que inviten a la gente, pero como si fuera radio, ¿convertimos esto como que en radio? Ok. Va, a ver, Emanuel, sácanos del aire con algo aquí. Y ahorita vamos a hablar y hagan de cuenta. Difuminen, nos difuminen. Ahí va, ahí va, una, dos, tres, va. A ver, va que va, hagan de cuenta que estamos, ¿les han contado también que un, tres, dos, uno? ¿Pero qué vamos a hacer? Inviten, inviten, inviten a la gente. Para visitar a la gente para... Hagan de cuenta que están en el programa, están en el programa. Una, dos, tres. ¡Eh, bienvenidos! Están todos una vez más a Poder Joven Radio. ¿Adivinen qué? Se nos acaba el tiempo y es momento de que ustedes sean parte de Poder Joven Radio. Así que traigan sus papeles antes del catorce de agosto, porque el veintiuno y el veintidós son las elecciones. Y pues, qué mejor que ustedes para que nos suplan. Ni modo, ya nos vamos. Bye, bye. De este lado tenemos, claro que sí, a la otra personita que está con nosotros y quiere decirnos que todos tenemos que ir al casting. Oye, efectivamente, mis bombones hermosos, ya saben que mañana es el último día, el último día que tienen para meter todos sus papeles. Entonces, los estamos esperando ahí en el Injuguet para que hagan su casting el veintiuno y veintidós. No se les olvide, porque si nos vamos nosotros, ¿quién se queda? Nadie. ¡Ah! Oye, pues, el aplauso para ustedes, señoritas. La verdad, ahorita se encuentran en radio. Este, cuando quieran venir por acá, Cotorrea, yo estoy, miren, contentísimo de eso. No, de verdad, obviamente todos los chavos que quieran, ¿tienen que estudiar algo referente o solo porque te guste la radio y vamos? Bueno, si puedes hacer algo afín, digo, eso te ayuda muchísimo, sobre todo para las personas que, pues, quieren hacer eso de por vida. Ajá. Pero no hay ningún problema, puedes, o sea, puedes estar en la prepa, que todavía no tienes ni siquiera como que un camino determinado, o puedes también, este, ¿cómo es que se llama? Ni siquiera estar estudiando o haciendo algo, si no quieres hacer algo de provecho de tu vida. Ahí está. Como algunos casos, ¿verdad? Pues ahí está, señora, la invitación está abierta, por favor, también invítanos a los chavos para que de una vez que vayan este día, ¿qué? El veintiuno y veintidós de agosto es el casting. El último día es el catorce, para que no se les olvide dejar sus papeles, porque no vaya a ser que... O sea, que el que ya no llegue el catorce, ya. Ya valió, ya ni modo. No, chicos, los invito, hagan el casting, una experiencia muy padre, se van a pasar genial, conocen gente que nunca van a olvidar y que trabajan con compañeros que, bueno, ya se hacen sus amigos y ya se queman en el Facebook y demás cosas, ¿no? Ahí está, señorita. Las intimidades que nos vemos. ¡Ay, qué cosas tan maravillosas! No, pero sí, más muy buenas, muy buenas. A ver, ¿cuándo me invitan antes de que se vayan? ¿Eh, estaría yo? Oye, pues que vaya el sábado. Pues ya estás invitado el sábado. ¿Este sábado? Así es. ¿Seguras? Están diciéndolo aquí a nivel mundial, ¿eh? Nos vemos en todo el mundo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Arigato huachinango chinchampo. Merjama. Exactamente. Oye, señoritas, pues tenemos que irnos a un corte comercial porque tenemos más invitados, pero miren, ¿saben esto que hay por acá? Oye, mira qué exótico. Mira nada más, ¿quieres uno? ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿Aquí hay más? ¿Por qué? Tráete la bolsa, Claudia. Tráete la bolsa, porque aquí tenemos, a ver, por favor, cualquiera de los dos, tenemos esto porque regresando del corte tenemos la entrevista precisamente con una persona que nos viene a contar, no precisamente, chiquiés. Dice que es un dulce nuevo. ¿Sí? Pues hay que probarlo. Oye, señores, no, es un corte comercial y regresamos. Chicas, manden al corte ustedes. A ver, bueno, vente para acá, vente, prepárense, parémonos. Estos bien bonitos. Ay, ¿cómo sufro en este programa? A ver, mándenle un corte. Oye, pues ahorita regresamos a su hora cero. No se lo pierdan. Un besote y aquí les vemos. Cuídate.